Estas tragando bananas, Julia, no te puedes esperar No te puedes esperar a llegar a la casa, Julia Miren, ¿quieres otra? ¿Cómo se las cobran? Dale, dile para allá, pucha al carro Para que lo das por allá, ¿no? Dale para allá adelante ¿Ya, Julia? ¿Quieres otro? No, pues ya te la acabaste, Julia, irá Ya no tienes Ten otro, ¿quieres otro? Miren, todavía ni pagamos y ya se los va comiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Julia Va arriba de los huevos No, pues ya te la acabaste 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 Gracias por ver el video.